Capítulo 2 ¿Cómo ser líder? Observemos a un grupo de hormigas. No parecen tener una hormiga jefe que diga a las demás lo que se supone deben hacer. Sus trabajos están programados en sus cerebros y los realizan por instinto. Pongamos a un grupo de personas en un foso y démosle una tarea. Aunque solo sea salir del foso y enseguida se estorbarán unas a otras hasta que se presente un líder. Jorge, ponte a gatas. Arol, híncate sobre Jorge. Muy bien, muy bien. A ver Mabel, súbete. Y así salen. No somos hormigas, somos seres complejos. Cada uno con mente propia, por cuya razón necesitamos que un líder nos ayude a alcanzar nuestras metas. Los administradores dirigen a la gente tomando la delantera. No hay fórmulas de liderazgo. Se trata de un arte, de una habilidad, de una destreza, de un talento. Hay gentes que lo tienen de un modo natural. Otras lo aprenden y otras nunca lo llegan a tener. Y no faltarán gentes a quienes les importe en un camino llegar a ser líderes. En cuyo caso, si usted es una de ellas, que Dios lo bendiga, cierre este libro y déselo a un amigo. Todos los líderes son diferentes. Con el tiempo todo el mundo encuentra su propio estilo. Unos serán dinámicos, carismáticos, electrizantes. Otros serán tranquilos, de hablar suave, reservados. Pese a lo cual, ambos serán igualmente eficaces. Ambos se ganarán la lealtad de sus subordinados y lograrán que el trabajo se haga con eficiencia y prontitud. A pesar de diferencias en estilo, hay un buen número de características que son comunes a los buenos líderes. Será fácil reconocer, cuando menos, algunas de estas cualidades en los más famosos líderes del mundo. En un Churchill. O en un John Kennedy. En Mahama Gandhi y en Jesucristo. Tal vez comprenda usted que aún no está listo para unirse a esta compañía, pero la verdad es que si abriga usted ambiciones de llegar a ser un administrador de éxito, será necesario que se decida a empezar. Los líderes son leales. La lealtad es como el dinero o el afecto. Pero, si queremos recibirlos, debemos invertir algo nuestro. No reste méritos a la compañía ante sus empleados. Para ellos, usted es la compañía. Pero esta regla es de doble filo. No hable mal a sus empleados de la compañía si quiere contar con ellos cuando llegue a necesitarlos. Y puede estar usted seguro de que los necesitará. Los líderes son optimistas. Los optimistas escuchan con gran ansiedad a los demás y a sus ideas siempre esperan recibir buenas noticias. Los pesimistas oyen lo menos posible porque están esperando malas noticias. Los optimistas piensan que la gente son esencialmente productivas, creativas y dispuestas a ayudar. El pesimista piensa que son perezosas, rencorosas y desperdiciadas. No deja de ser interesante que estas dos profecías resulten correctas por obra de sí mismas. El optimista se levanta todas las mañanas con gran confianza. El pesimista preferiría quedarse en la cama. El optimista recibe con beneplácito las ideas de quienes trabajan con él. Para el pesimista, las ideas son invariablemente un problema y probablemente no den resultado. Nada tiene de extraño que el optimista asciende en la compañía y que el pesimista se quede donde está. A los líderes les gusta la gente. Se trata de una característica tan obvia que parece absurdo hablar de ella. Si el trabajo del administrador es dirigir gente, ¿cómo puede hacerlo bien si no le gusta la gente? Los mejores líderes se preocupan por la gente. Muestran un interés sincero en lo que hacen los demás. Y este reconocimiento hace que la gente se sienta satisfecha consigo misma y con su líder. Son accesibles. No se esconden tras las puertas. Los mejores líderes son humanos. No son, en absoluto, más perfectos que el resto de nosotros. Reconocen sus propias debilidades, lo cual los hace más comprensivos de las debilidades de los demás. Los líderes son valientes. Tan solo el ansia de estar al frente del grupo habla muy a favor del valor de un líder. El líder ensayará un modo nuevo de hacer algo, simplemente porque podría resultar mejor. Los líderes nunca dicen, no lo hacemos así sin una razón muy buena. Y si permite que alguien intente algo que no resulte, el líder no por eso perderá la fe ni culpará a nadie. Si usted mismo nunca hubiera tenido la voluntad de ponerse otra vez de pie para volver a intentarlo, nunca habría aprendido a caminar, a atarse las cintas de los zapatos o a andar en bicicleta. Los líderes nunca hacen gran caso de las cercas. Los líderes nunca dicen, Ese no es mi trabajo. Si usted quiere que su equipo se haga cargo de un trabajo cuando se presenta algo desconocido, lo mejor que podrá hacer es mostrar que está listo a intervenir cuando se le pida. Cuando la gente se niega a hacer algo que no corresponde a la descripción de su trabajo, a la descripción de su puesto, es seguro que se halla usted en un lío muy gordo, en serios problemas. Los líderes tienen un interés inmenso en todos los aspectos de las operaciones de la compañía. Se interesan en lo que hacen otros departamentos y por qué. Preguntan, tratan de ayudar, pero sin que se les considere una calamidad. Si quiere ascender en la empresa, necesitará conocer más de lo que hace su propio grupo, departamento o división. Los líderes resuelven A los líderes les gusta tomar decisiones y si usted piensa que eso no requiere valor, es que no sabe nada de lo que significa dirigir. Cuando se cansa ya con toda la información, casi siempre resulta obvio la decisión correcta. Las decisiones difíciles ocurren cuando no hay datos disponibles y cuando es forzoso tomar una decisión. Se necesita tener el valor para tomar una decisión sabiendo que podría estar equivocada. Demoras, indecisiones, titubeos, son mensajes clarísimos de que el director está asustado y es un hecho que nadie respeta o sigue a un líder asustado. Los líderes tienen tacto y son considerados. Es un hecho viejísimo que se obtiene más de la gente con miel que con vinagre. Sin embargo, la influencia seductora del poder a veces nos hace olvidar este hecho. En nuestra ansiedad por lograr que se haga el trabajo, nos impacientamos, nos volvemos intolerantes y no tomamos en cuenta los sentimientos de los demás. No tomamos en cuenta sus sugestiones, restamos importancia a su trabajo, nos avergonzamos en frente de sus iguales. Olvidamos la regla cardinal que dice no censurar a la persona, solo al trabajo, las cosas no deben tomarse en el sentido personal. Un hombre muy sabio dijo que toda crítica debía hacerse en un emparellado que tuviera a uno y otro lado el pan de la alabanza. Los líderes mejores muestran el interés que sienten por la gente haciendo que sus comunicaciones sean consideradas y discretas. Mucha prudencia con esto. Por encima de todo, los líderes son justos. Cuando tomamos decisiones sobre informes de desempeño, asignaciones de trabajo, ascensos, aumentos de sueldo, contratación y despido, todo el grupo resulta afectado, por cuya razón es importante ser justo. Por ejemplo, si un empleado recibe un aumento de sueldo, a pesar de no haber hecho nada para merecerlo, probablemente ahora tengamos otros desempleados disgustados. Cuando un empleado recibe una filípica por algo que no hizo, se afectará la moral de todo el grupo. Cuando un empleado comete un error, se le hará ver que lo admita y luego olvidar el asunto. Los errores son oportunidades para aprender, no látigos que chasquear, para humillar el orgullo o el autorrespeto de la gente. Los líderes son honestos. La honestidad apuntada hacia arriba informa a los administradores de alto nivel de cosas que tal vez no quieran oír. La honestidad apuntada hacia abajo dice a los empleados cuándo han obrado bien y cuándo han obrado mal. La honestidad ocurre cuando un administrador admite sus propios errores. No siempre es fácil decir la verdad sin herir sentimientos o sin parecer carente de tacto. El caso es que la honestidad en interés del bien común, de la empresa o de otras personas, debe ser siempre la meta primordial. Los líderes tienen ambiciones. Por naturaleza, el líder es ambicioso para sí mismo, pero el mejor líder lo es también para la gente que le da cuenta. disfruta de sus triunfos y se identifica con ellos. De este modo, a otros con su entusiasmo y energía y todo el mundo va para arriba. Obsérvese que al igual que con cualquier otra cualidad puede haber demasiado de una cosa buena. La ambición que se lleva por delante en su camino algo o alguien es destructora más que productora. La ambición apunta al cambio y a mucha gente aterroriza el cambio. Empujar demasiado puede crear más resistencia que asistencia. El buen líder sabe cuándo aflojar el paso. El líder casi siempre avanza en alta velocidad, pero parece estar flotando. Se pronuncia en favor de un suave empujoncito en vez de restallar el látigo de ofrecer la zanahoria en vez del garrote. Los buenos líderes son, ante todo, son vendedores que venden ideas o planes de acción a quienes les dan cuenta y también a aquellos a quienes él da cuenta. Los líderes son consistentes. humores cambiantes, irritabilidad un día y euforia el siguiente, respuestas erráticas e impredecibles a interrogantes o a emergencias significan una pesada carga para los empleados. Para protegerse deben suponer siempre lo peor, que el gerente reaccionará en exceso ante errores pequeños y que probablemente ni se entere de los importantes. El modo más seguro de acabar con la moral, el entusiasmo, el espíritu y la entrega es cambiar constantemente de dictador a seductor, de padre a hijo, de optimista a pesimista. La gente no puede adivinar de qué humor me entra el jefe y con el tiempo ya no querrá adivinar. Los líderes son humildes. Los líderes vigorosos tienen una autoimagen saludable. Les agrada el rostro que ven en su espejo todas las mañanas. Cuando así ocurren las cosas, no necesitan la adulación de ninguno ni tampoco requieren hacerse autobombo. Y a la inversa, no necesitan cubrir errores porque saben que nadie es perfecto y ellos menos que nadie y que las cosas marchan bien. Los ególatras no engañan a nadie. hacen que nos preguntemos por qué desperdician su tiempo cantando sus alabanzas. Mientras más recios se alaban, más persuadidos quedaremos de su inseguridad e incompetencia. Los líderes están seguros de sí mismos. La autoconfianza sin arrogancia, la confianza en uno mismo sin condescender. Tales son las características de los líderes vigorosos. En las gentes que están seguras de sí mismas, hay un magnetismo tal que no necesitan alardear de esa seguridad. El solo aspecto de confianza crea fe y un sentimiento de seguridad en la gente que le da cuenta a ese líder. y también crea confianza y seguridad en quienes supervisan su trabajo. Todos sabemos que nadie puede estar totalmente seguro de sí mismo todo el tiempo. ¿Qué sería de la oportunidad de crecer si el líder no quisiera llegar más allá del alcance de su brazo? ¿Quién tiene mejores oportunidades de batear un cuadrangular? ¿La persona que llega al cuadro de bateo pensando que lo bateará o la persona que cree que no lo bateará? Los líderes son maestros. Lo hemos puesto al último en esta lista más la verdad es que todos los grandes líderes de la historia fueron primera y principalísimamente maestros y es importante destacar que la enseñanza va más allá del trabajo que se tiene a la mano. El líder necesita transmitir también las aptitudes de liderazgo. Ayuda a sus gentes a crear autoconfianza, el gusto por la gente, ambición, entusiasmo, honestidad, equilibrio, decisión, todas las cualidades que hemos venido considerando. Entonces, ¿cómo el gerente o administrador enseña estas aptitudes de dirección? Recuerde usted a los maestros que más influyeron en su vida fuera en la escuela, en el hogar, el campo de juego, en un trabajo. Fueron ellos quienes le hicieron saber que había un mundo mayor, más emocionante, más interesante allá afuera, del que usted imaginó originalmente. Ellos le enseñaron a resolver sus propios problemas. Ellos le ejercitaron y le fortalecieron músculos que usted nunca supo que tenía, de un modo que ahora puede usted aplicar esos músculos a nuevos problemas y situaciones. ¿Es un trabajo demasiado grande? Es muy cierto, es preciso ser santo para tener todas las características de un buen líder. Si tuviera todas esas cosas, ya sería usted presidente del consejo y ciertamente no necesitaría leer este libro, aunque hay algunos presidentes del consejo que hará que le cuento. Pero para ponerlo a usted en marcha hemos conjuntado una lista de cosas que debe hacer para ponerse en la dirección correcta. En realidad, no son tareas de grandes dimensiones. son más bien como un ligero cambio en cuanto al foco, un cambio en la actitud tan pequeño que probablemente ni lo note. Tan pequeño que en realidad tal vez solo necesite usted un recordatorio de vez en cuando para no perderlo de vista y para ponerlo en ejecución al menos de un modo provisional para ver y determinar si las recompensas son o no. fantásticas. Número 1 Conviértase en observador de la gente. Las gentes son fascinadoras. Si no lo cree usted, de vez en cuando dedique unos cuantos momentos a estudiarlas. Número 2 Envíe vibraciones invitadoras. Deje usted que la gente se entere de que usted se interesa en ella. Lógrelo por medio de sus ojos, del lenguaje de su cuerpo, de muchísimas maneras. De un modo o de otro, haga que se enteren que usted está interesado de verdad. Número 3 Sea cordial. Diga hola, como si en verdad le saliera de muy adentro. Diga ¿Cómo está usted? Como si en verdad le interesara. Sonría, vea a los ojos. Número 4 Impulse un ego. Cualquier trabajo bien hecho merece siempre reconocimiento y aún en ocasiones un trabajo parcialmente bien hecho merece cierta atención. Nada le costará a usted alabar a un empleado y eso le producirá toda clase de dividendos no esperados. Número 5 Reconozca sus errores. Ya lo dijimos antes pero vale la pena repetirlo. Será visto como prueba de fortaleza y poder no de debilidad. Número 6 No estorbe Durante un día quite de su vocabulario las palabras yo mi y mío. Se trata de un ejercicio sorprendente de autocontrol y tal vez revele algo de usted de lo que nunca sospechó. Número 7 Visite a su gente Lo llaman administración yendo de un lado a otro. Esto no significa que pierda el tiempo con ellos sino que siempre está usted disponible para escuchar sus preocupaciones sus quejas sus sugerencias Número 8 Todos somos buenos Empiece el día suponiendo que todos son honestos que desde la primera vez lo harán bien que no habrá indecisiones malas interpretaciones ni murmuraciones cuando menos empiece así el día fin del capítulo 2 página 55 como ser líder que o 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 Gracias por ver el video.